Gloria El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación de la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo Gloria Según San Marcos Gloria a ti Señor Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos Vamos a la otra orilla del lago Entonces los discípulos despidieron a la gente Y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba Iban además otras barcas De pronto se desató un fuente de viento Y las olas se estrellaban contra la barca Y le iban llenando de agua Jesús dormía en la popa Reclinado sobre un cojín Lo despertaron y le dijeron Maestro, no te importa que nos hundamos Él se despertó Reprendió al viento y dijo al mar Cállate y enmudece Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma Jesús les dijo ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros ¿Quién es este? ¿A quien hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por la lectura del Santo Evangelio Sean perdonados nuestros pecados beniales Amén Brevemente sentados Una de las señales que se utilizan mucho en la Biblia Signos Es el del agua El agua representa muchas cosas bíblicamente hablando La vida Pero también representa la muerte En el diluvio O cuando los egipcios iban detrás De Moisés y de los judíos Y se cerró el mar Entonces esta situación es muy importante dentro De lo que es la fe católica Y obviamente también representa Todo aquello que sale de nuestro control Y que muchas veces vamos a tener que enfrentar Incluso en el Génesis En el momento de la creación El Espíritu del Señor aleteaba sobre las aguas Y todo era un caos Empieza a hablar y empieza el cosmos O sea, el orden Y pues así como representa la vida También representa la muerte dentro Incluso dentro de la vida sacramental Tenemos este signo muy importante Del agua y del Espíritu en el bautizo En el bautizo que significa literalmente Sumergir, meter a alguien en el agua Es esa acción donde se sumerge a alguien Se dura ahí unos segundos Y luego se saca Así se hacían los bautizos Incluso los niños, ¿no? Se mete Y no sé cuánto a ustedes les ha pasado Que se han sentido que se van a ahogar Cuando están en una alberca o en el mar Y el instinto es salirlo luego Y jalar aire O sea, es una bocanada de aire Que le hacemos Bueno, esta es la simbología O la manifestación De lo que es el sacramento del bautismo Morimos, nos sumergimos en el agua Y morimos a nosotros al pecado Y al salir, pues empezamos a respirar Y a vivir una vida nueva Que es en el espíritu Y esta señal, obviamente También representa Pues todo aquello Que es muerte para nosotros Y que no solamente es una muerte física Sino son las tormentas Las dificultades Los problemas Que vamos a enfrentar Y que constantemente Como cristianos Tenemos que estar delante de La primera lectura Es de Job Y habla Hay una tormenta Y habla como Dios Le dice a Job Que va a ponerle un límite Le puso un límite al mar Al mar soberbio Al mar Este Que cae en esa actitud Obviamente Dice Hasta aquí llegarás No más allá Aquí Ay, perdón Aquí se romperá La arrogancia de tus olas O sea, es el límite De toda esta situación De mal De destrucción De muerte De tormenta Que también lo tenemos Muy bien claro En el Evangelio Donde los apóstoles Suben a la barca Y empieza esa tormenta Aquí pudiéramos hablar O debemos hablar De qué representa la tormenta Esa situación Que cada uno tenemos A lo largo de nuestra vida Que nos roba la estabilidad Que nos roba la paz Y que incluso nos da miedo Que pueda sucedernos algo Que es lo que pasó Con los apóstoles Van en la barca Y esto Genera después La tormenta Y asustados Le reclaman a Jesús Ey, ¿por qué duermes? No te preocupa No te preocupa No te angustia Lo que pueda pasarnos A nosotros Yo creo que ese es un grito De todo católico De todo hombre Señor, ¿por qué Te estás dormido? ¿Por qué si te estoy hablando? ¿Por qué si te he rezado? ¿Por qué si he hecho esto Y he hecho lo otro? Tú no respondes ¿Acaso no te importa? Y es ese planteamiento Que hoy nos hace La palabra de Dios Todos enfrentamos tormentas Y lo más interesante Que estas tormentas Supuestamente Nos tienen que ayudar Primero a crecer A madurar O sea, si vemos A los apóstoles Tienen al mismo Jesús Pero todavía no tienen La parte más importante Y eso es lo que Jesús Les va a cuestionar Aquí lo ponen como ¿Por qué tenían miedo? Pero el texto original dice ¿Por qué son cobardes? O sea, suena más fuerte, ¿no? Que decir ahí ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué son cobardes? O sea, ¿por qué esa actitud? Y sobre todo Les va a decir ¿Acaso no tienen fe? La fe tiene dos elementos fundamentales La primera Ya la hemos meditado muchas veces Es la obediencia Pero la segunda Se llama confianza Obediencia y confianza La confianza crece En la medida en que nosotros vemos Cómo Dios ha actuado En nuestras vidas Cada uno de nosotros Hemos pasado por tormentas Hemos pasado por momentos críticos Difíciles Y hemos visto Cómo hemos logrado salir adelante Pero si no distinguimos De dónde viene esa ayuda De dónde viene esa fortaleza De dónde viene esa calma Que viene después de la tormenta Pues no vamos a crecer Porque las tormentas No van a parar Las situaciones difíciles No van a desaparecer Van a estar constantes Algunas veces son tormentas Que vienen Y otras veces Demensos Que nos metemos Porque nos encanta Ser así O sea Imagínense que vas en tu barca Y a un lado Está una tormenta Tú puedes pasar Pero bien tranquilo Pero el chisme La curiosidad O el deseo Te lleva a la tormenta Tú te metes Voy a poner un ejemplo La tormenta De la lujuria Tú te metes A la tormenta De la lujuria Y te arrastra O sea ¿Qué necesidad tienes De pornografía? ¿Qué necesidad tienes De pláticas No saludables O situaciones Donde estás Coqueteando O estás Te metes tú Solo en la boca Del lobo Hay otras tormentas Que vienen a ti No es lo mismo Que tú te metas A que La tormenta Venga Porque tú estás Haciendo una parte Importante De la fe ¿Se acuerdan Cuál es La parte De la fe Que es La fe La obediencia La obediencia Cuando tú Obedeces Tienes que enfrentar Tormentas Pero ese enfrentamiento Te va a ir Permitiendo Prepararte Para poder Ir enfrentando Cada vez Tormentas Más duras Y difíciles ¿Cuál es La tormenta Más grande Que todos Tenemos Que enfrentar La muerte Tarde o temprano Y Bueno Aparte Todo lo que esto Venga El sufrimiento La injusticia La enfermedad La muerte De un ser querido Problemas económicos Lo que ustedes quieran Y manden La situación Que está viviendo En nuestro país La situación Que está viviendo Dentro de la iglesia La situación Que está dando En tu trabajo En diferentes lados Son tormentas Pero que nosotros Tendríamos que ir Madurando Y creciendo ¿Cómo? Descubriendo Todas las tormentas Que hemos pasado Anteriormente Y que Dios Se ha manifestado Y que a veces Hemos negado O hemos ignorado Que ha sido Dios Que a través De esa autoridad Y ese poder Nos ha ayudado A pasar esas tormentas Los apóstoles Tienen a Jesús Pero todavía No han llegado A esa madurez Y el Señor Los va a librar Muchas veces De hambres De problemas De situaciones Pero tarde o temprano Los apóstoles Van a tener que subirse A la barca De la fe Y tener que enfrentar Su propia ejecución Todos los apóstoles Fueron martirizados Menos uno Que fue San Juan Todos los demás Murieron Por su fe Por haberse subido A la barca De la fe De la iglesia Y van a ser perseguidos Incluso ya perseguidos Algunos de ellos Van a ser liberados Pero no siempre Pedro Cuando estaba en la cárcel Hubo un terremoto Se abrieron las puertas Ah no Ese es Pablo Pedro estaba en la cárcel Llegó un ángel Lo despertó Lo hizo pasar Sin que Estaban los guardias Pero sin que los guardias Pudieran ver Lo hizo salir Fuera De donde estaba prisionero Y que se fuera Y Pablo Que también estaba preso Pero ahí hubo un terremoto Se le cayeron Las cadenas A todos Y se abrieron Las puertas El celador El capataz El de la cárcel Al ver todo eso Se iba a quitar la vida Y Pablo dice No te quites la vida Aquí estamos todos O sea A veces el Señor Nos va a librar Pero no nos va a librar Porque seamos Sus chiquichiquis Para que no suframos Sino para que aprendamos A confiar Confianza en Él Porque tarde o temprano Te vas a enfrentar Una tormenta Y la mayor tormenta Repito Es la muerte Y no es lo mismo Enfrentar eso Sin la fe Sin la confianza En Dios Que con la confianza Y la fe en Dios Pero ese es el punto Donde nos hace falta Crecer y descubrir Como el Señor Se va manifestando En cada uno De nosotros Si pudiéramos hacer Una Retrovisión De todas las crisis Que hemos tenido De todos los momentos En donde hemos Pensado Que no había solución Y mira Estás aquí Estás vivo Estás todavía Adelante Muchos de nuestros hermanos La tormenta Los dejó atrás Con esta enfermedad O con otras enfermedades O con otras situaciones Accidentes O cosas así Ya llegaron A la tormenta final Donde tuvieron que morir Pero todavía Tú puedes crecer Y sobre todo Enseñar a tus hijos A crecer A vivir ese proceso De abandono De confianza en Dios Pero como van a Ellos a confiar en Dios Cuando tú mismo No has aprendido A confiar en Dios Seguimos reclamando Y enojándonos con Dios ¿Por qué permites esto? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué no respondes? Y hay que entender algo ¿Cómo empieza la tormenta? La tormenta no empieza Así nada más Primero hay una obediencia Jesús Acaba de suceder El milagro De la multiplicación De los panes Y Jesús les dice Vámonos a la otra orilla O sea Él da la orden Vamos a subirnos A las barcas Y empiezan Las barcas A avanzar Y empieza Esta tormenta Empieza esta situación Y hay apóstoles Que son especialistas Son pescadores Profesionales Está Pedro Está Juan Está su hermano O sea Son pescadores profesionales Y aún así Tienen miedo Y el Señor Que probablemente No estaba dormido A lo mejor Nada más estaba Ayudándolos a crecer Pero está Ahí nos dice La palabra Es que está descansando Entonces lo despiertan Como nosotros queremos Hacer así con Dios Con nuestra oración Con nuestro Señor ¿Por qué? Que no te has dado cuenta Mira lo que estoy viviendo Y es cuando Les dice Lo despertaron Maestro ¿No te importa? O sea Todavía es más grave Lo que le estamos diciendo No te intereso No soy valioso Para ti Oye Se ha hecho hombre Va a cargar la cruz Para ellos todavía No la cargaba Pero para nosotros Ya cargó la cruz Se partió el alma Le destrozaron el cuerpo Lo humillaron Lo degradaron Todo por ti Para que tú pudieras Enfrentar Para que tú pudieras Entender Que Él no te abandona Y desgraciadamente Caemos en ese pecado De malagradecimiento Que lo cuestionamos ¿No te importa Lo que me está pasando? Pues ¿Por qué crees Que no te ha dejado solo? ¿Por qué crees Que sale a tu encuentro Cada vez Y que desgraciadamente No lo reconocemos? No aprendemos A ver Cómo el Señor Se ha manifestado En las diferentes Tormentas De nuestras vidas Y cuando llegue Ese momento sublime De tener que entregar La vida Y a lo mejor Algunos de ustedes O yo no lo sé Muriendo por Él A lo mejor En el martirio Que sería una muerte Hermosísima Dolorosísima Pero hermosísima Porque sé Quién va conmigo En la barca Él no está dormido El que está dormido Soy yo Estoy dormido En mi fe Estoy dormido En mi confianza Él les dijo Súbanse a la barca Ustedes se han subido A la barca En el momento En que fueron bautizados En el momento En que ya tuvieron Conciencia Y aceptaron Hacer su primera comunión Y todavía más Cuando aceptaron Hacer su confirmación Y todavía más Para los que están Casados por la iglesia Están en una barca Dios no nos ha abandonado Sigue con nosotros El hecho Que tengas la tormenta No quiere decir Que Él no te esté Escuchando Él quiere que confíes Que aprendas A confiar en medio De esa dificultad Y repito La confianza No es de que Te va a poner En una burbuja De cristal La confianza es Pase lo que pase Él está conmigo Y si ahora me toca Padecer la tormenta Y naufragar Con mi muerte O con el sufrimiento Hay personas Que tienen tormentas Toda su vida Los que nacen Con alguna enfermedad Por ejemplo Yo tengo Un amigo Mi querido Memo Nuño Nació con parálisis cerebral O sea Su cerebro funciona Pero su cuerpo No responde Y él tiene una barca Durante Ya tendrá Cuarenta Cincuenta años Y él Sigue Confiando Que Dios Está con él Claro Le costó Muchísimo trabajo Y cayó En la depresión Y él ha dado Su testimonio Situaciones Donde ha querido Quiso tirar La toalla Muchas veces Porque veía Lo que los demás Podían hacer Y él no podía hacer Y su madre Cuando estaba chico Para poderlo ayudar Lo metía En agua caliente Y le movía Las piernas Para que no Se le quedaran Tullidas Y él Gracias a eso Ahora Él puede caminar Con andadera Y hasta puede manejar Porque hubo una madre Que le enseñó A caminar En medio de la tormenta Hubo un padre Que va a enseñarte A caminar En medio de la dificultad Pero si ese padre Y esa madre Andan más perdidos Y asustados ¿Por qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con lo otro? No podemos saber Lo que va a suceder No tenemos Una bolita mágica Pero tenemos La confianza En Dios De que pase Lo que pase Él estará Con nosotros Y él nunca Va a permitir Algo que esté Por arriba De nuestras fuerzas Y si está Y si está por arriba Es porque tú No has aprendido A ver su presencia No has aprendido A descubrir Cuántas veces El Señor Ha calmado la tormenta En tu matrimonio En tu salud Y volvemos a meternos En la boca del lobo Volvemos a caer En la tentación Volvemos a meternos En la misma bronca Que nos llevó A esa tormenta Por eso el Señor Nos invita Tenemos que Hacer conciencia Él no nos ha abandonado Y hay tormentas Que van y vienen Ahorita tenemos La tormenta A nivel de Baja California Y es una tormenta Muy fuerte Se aprobó Por estas personas Que se dicen Representantes Del pueblo La unión Entre hombre y hombre Mujer y mujer Y viene una tormenta Con esto Que es lo que viene Después La adopción De niños Por parejas Del mismo sexo Y el problema Aquí es que van a decir Tengo derecho Y permítanme Decirles No es un derecho De ustedes Tener hijos Es el derecho De los hijos De tener unos padres Que sean de acuerdo A como fueron formados Hombre y mujer Pero se cambian Las cosas Y desgraciadamente Hay tormentas Que no nos toca ver Que digo Que no nos toca caminar Pero nos toca ver Y somos indiferentes Porque creemos Que no me va a pasar Cuando viene Una situación De este tipo Legal De esta situación De persecución A los valores cristianos Mucha gente Es indiferente Mucha gente No le importa Porque no me está Afectando Ahorita Porque eres Tan miope Que no te das cuenta Que lo que estás Permitiendo Va a afectar La vida De tus hijos De tus nietos Por ser indiferente A la tormenta A la cual a veces Hay que meterse A veces Si hay que meterse Y decir No estoy de acuerdo No estoy No estoy para eso Ustedes No me representan A mí Están representando Un pensamiento De unos cuantos Pero no es De la mayoría Al menos Eso creo Y espero Pero es una realidad A la cual Esa indiferencia Y esa incapacidad De estar preparados A las tormentas Hace que los católicos Seamos pasivos Hace que los católicos Seamos indiferentes Y lo peor de todo Nos hacemos Inútiles Ante las dificultades Nos hacemos Cobardes Y luego Si esto le agregamos Que vivimos En un miedo Que si me voy a infectar Que si me pongo La vacuna Y si no me la pongo Que me va a pasar Y que luego Que hay quienes No que ya viene El fin del mundo Y oye pues Quien va a querer Subirse a esa barca Pues es de locos Tenemos que entender Que esas tormentas Algunas son ficticias Otras son reales El problema es Si tengo la confianza En Dios Para enfrentarla Y si te das cuenta Que no Pues que bueno Estás a tiempo Para empezar a trabajar En ello Es tiempo también Para que hagas Esa visión atrás Y recuerdes Esas tormentas Y como de alguna De otra manera Se fueron solucionando Y no por arte de magia Es la gracia de Dios Pero como no reconocemos No vemos No entendemos Que es Dios Quien está en esa barca Y es Dios Quien nos lleva Obviamente No es lo mismo Subirte a una barca Sin Dios Sin la obediencia a Dios Que subirte a una barca Obedeciendo a Dios Por eso cuando Les dice Jesús Vamos a la otra Orilla del lago Y te dice Vámonos Súbete A la barca De tu matrimonio Súbete a la barca De tu apostolado Súbete a la barca De tu estado de vida Casado Soltero Abandonado Divorciado Dejado Súbete al estado A la barca De tu estado De salud Sano o enfermo Súbete a la barca Yo voy contigo Déjame ayudarte Déjame hacerte presente Déjame hacerme presente Junto contigo Muchas de esas tormentas Yo las voy a calmar Otras Vas a tener que aprender A confiar en mí Aunque todo Aparentemente termine mal Como el mismo Señor Que se subió a la barca En el monte de los olivos Cuando estaba en esa agonía Porque sabía lo que le venía Y le dijo al Padre Padre si es posible Aparta de mí este cáliz Mas no se haga mi voluntad Sino la tuya Déjame subir a esa barca La barca Del reino de la divina voluntad De hacer lo que Dios me pide De poder vivir en adoración continua Agradándolo a Él Y ahí es donde yo iré descubriendo Que Él siempre ha estado Y va a estar conmigo Aunque no me solucione la vida Aunque no me sane Te ha sanado Y te va a seguir sanando Probablemente de muchas cosas Pero llegará un momento En que ya no Como Pedro, Pablo y los demás Lo salvó Lo sanó de muchas cosas Pero al final de cuentas Pedro murió Crucificado y de cabeza Porque no quiso morir De acuerdo a su maestro Y por eso la silla del Papa La silla papal Tenía una cruz invertida Y los que no saben Ay es que este es un signo satánico No Es el signo de Pedro Crucificado de cabeza O el Pablo que En una narración Que oíamos ayer Creo que fue ayer Todo lo que le pasó Y dice Si voy a presumir Voy a presumir De todas las friegas Que me he llevado Y dice Dice No Cuando fue Ah si Ese fue No fue ayer Fue antier Dice Es una Cula decirlo Pero yo le sirvo más Le gano en fatigas Cárceles En azotes Y en peligros de muerte Cinco veces me han dado Cudío Treinta y nueve azotes Otras tres veces Me han azotado Con varas Y una vez me han apedreado He naufragado Tres veces He pasado un día Y una noche Perdido en el mar He viajado sin descanso Me he visto en peligros En los ríos Y entre ladrones Peligros por parte De los de mi raza Y por parte de los paganos Peligros en las ciudades Y en los despoblados En el mar Y entre falsos hermanos He andado muerto De cansancio He pasado muchas noches Sin dormir Con hambre y sed Muchos días Sin comer Con frío Y sin ropa O sea Son tormentas Pero no es lo mismo La tormenta Cuando estoy haciendo Por amor a Dios Por eso en la segunda lectura Pablo nos habla De esta realidad Que es Muévanse Así mi mamá Así mi mamá Nos decía De chiquitos Pónganse a hacer esto Ahí voy Como dice Maña al rato Y decía mi mamá Usted le piden permiso Un pie Para mover al otro Y cuando de plano No nos movíamos No nos movíamos Ya nos decía Les voy a poner un cohete En la cola Para que se muevan Yo no sé cuántos Que fueron formados Con el miedo Del cohete En la cola O si no De la chancla voladora O se ponen O se ponen O mi papá Nada más se sacaba El cinto Y miren todos Bien quietecitos Que te apremia Que te mueve Hacer las cosas Y Pablo nos lo dice Claramente En la segunda lectura El amor de Cristo Nos apremia O sea Me apura Lo hago por amor A Cristo Porque es lo que me motiva Descubro Que Él está conmigo Que Él está conmigo Y se ha sacrificado Y se ha partido El alma por mí Por eso Ese es el cohete Pero no es en la cola Es en el alma El amor de Cristo Me apremia Me da el premio Me mueve Hacer lo que tengo que hacer El amor de Cristo Nos apremia Al pensar Que si uno murió Por todos Todos murieron Cristo murió Por todos Para que los que viven Ya no vivan Para sí mismos Sino para aquel que murió Esto hay una enseñanza Muy interesante En algunas culturas De Medio Oriente De la antigüedad Cuando una persona Salvaba a otra La persona que era salvada Se sentía en deuda De vida Con la persona Que le salvó Hasta que le pagara La deuda Y no era dinero Hasta que pudiera Salvarle la vida Aquel que le salvó Entonces Ese tipo de personas Se sentía en deuda Y se volvían Y se volvían Casi como esclavos Los acompañaba Si tenían que viajar Si tenían que enfrentar Una guerra Ellos luchaban Con él Porque esa persona Les había salvado La vida Nosotros tenemos A Cristo Que se enfrentó A esta guerra Venció a Satanás Venció la tentación Venció el pecado Las consecuencias del pecado Como es la muerte Y lo hizo por nosotros Estamos en deuda Y es una deuda de amor Pero Cuando no entiendo Esta deuda Reclamo a Dios ¿Por qué? Dios permite Que el aborto ¿Por qué Dios permite Que el sufrimiento? Pues si Dios no quiere eso Para eso te dio cabeza Para eso te dio manos Para que actúes Para que tomes Las decisiones correctas Y sepas defender Porque estás con Cristo Es Cristo el que está contigo Y te acompaña Nos apremia El amor de Cristo Porque él murió por mí Yo estoy en deuda con él Y a pesar de que le fallo Y a pesar de que le traiciono Yo sigo haciendo Yo sigo siendo Ese hombre Esa mujer Que Cristo acompaña En el caminar Y obviamente Humanamente juzgamos Pablo lo hizo de Cristo Por eso lo perseguía Dice Ya no juzgamos A nadie Con criterios humanos Si alguna vez Hemos juzgado a Cristo Con tales criterios Por eso lo perseguía Porque lo trataba de loco Este es un loco Y todos los seguidores Están más locos Por seguir a otro loco Dice Yo juzgué a Cristo Con criterios humanos Y dice Pero ahora Ya no lo hacemos El que vive Según Cristo Es una criatura Nueva Cada vez Cada vez Que has superado Una tormenta Eres una criatura nueva Porque has entendido Quien está contigo Porque has entendido La trascendencia De lo que vives De lo que sufres De que tus triunfos Te ayudan a enfrentar Y a madurar A crecer A confiar Cada vez más en Dios Y aunque aparentemente Dios Estés en silencio No te conteste Él va contigo En la barca Y te acompaña Hasta el último momento De tu batalla Con esa tormenta Con esa situación De caos Y de destrucción El día de ayer Salió una prédica Muy interesante Permítame nada más Compartirles un poquito Yo hablaba De la insensibilidad Que tienen algunas personas Para el dolor O un alto Nivel de resistencia Al dolor Clásicamente Quien tiene más resistencia Al dolor Las mujeres ¿Si o no? Mis respetos En cambio Los hombres Somos tan cobardes Que con un dolor De uñas Ya no queremos Ir a trabajar Ay es que me siento Morir Y la mujer puede estar Con dolores De su menstruación Con dolor de cabeza Con temperatura Y se para A hacer lo que tiene que hacer También Yo decía De algunas personas Que nacen con una enfermedad Una enfermedad Que les impide Sentir el dolor O sea Tú les puedes cortar Tú les puedes Es más Se les puede perforar El intestino Por una apendicitis Claro Se van a morir Pero no les duele Se vuelven insensibles O aquellas personas Que tienen manos De hombre Aquellos que trabajan En el campo ¿Si? Recuerdo cuando Yo entré aquí Me decía El parrito Que tenía manos De señorita Porque no tenía callos Pues soy médico cirujano Ya me imagino Con manos todas así Toscas Y metiendo la mano Y raspando Como si fuera una lija ¿No? Ya después que empezamos En la construcción Pues y aparte Ya no operaba Pues si le entramos Y se formó Un poco de callo Pero una persona Que tiene mucho callo Si se corta o algo No duele Se vuelve insensible Ahora imagínense Estas personas Que se vuelven insensibles Al pecado O sea Esta realidad Que es tan peligrosa Y que nos está afectando Hay gente Que se acostumbra Al pecado No le presta importancia Y empieza a justificar Su pecado O el pecado De los demás Y esto le impide Poder entender Lo que está sucediendo Esa resistencia Que sentimos A cambiar O a querer Reconocer Lo que está mal Es porque te acostumbras A algo que es peligroso Una realidad Que está tomando fuerza Que está tomando control De nuestra sociedad De nuestras familias Y solamente Aquel que reconoce Lo que Dios le ha dado Que todo es gracia Lo primero Lo primero Que uno va a descubrir Son sus miserias Son sus errores Por eso Cuando Pedro Después de que Jesús Hace el milagro Pedro todavía no lo conocía Y Jesús se subió A la barca Y ellos habían tenido Una mala pesca No habían pescado nada Le hizo Métete un poquito Y empezó a predicar Usó la barca Para algo que no era Esto es bien interesante Usó la barca De Pedro No para pescar Sino para predicar Ya que terminó La predica Le dijo a Pedro Vamos mar adentro Y echa las redes Pedro es pescador Y Jesús era carpintero Como le va a enseñar Un carpintero A pescar a un pescador Pero Pedro le dice Bueno Mira No pescamos nada Pero porque tú lo dices Lo voy a hacer Obediencia Y soltaron las redes Y hubo tal pesca Que se estaban hundiendo Lo primero Que hace Pedro Le dice Señor Apártate de mí Que soy un pecador Tomar conciencia De las bendiciones Y de la presencia De Dios En nuestras vidas Nos convierte En personas Sumamente sensibles Al mal Y al pecado No podemos ser indiferentes A lo que está sucediendo No puedo ser indiferente Cuando alguien está sufriendo Cuando alguien está llorando Cuando alguien está tirado En el suelo No quiero decir Que voy a solucionar La vida de la gente Pero no puedo ser indiferente Cuando alguien Está padeciendo O peor tantito Cuando alguien Por sus acciones Se está condenando Esa es la indiferencia Más grande Dejar que la gente Se condone Condene Porque yo no soy capaz De defender Yo no soy capaz De hablar y decir Esto es así Y no está bien Desgraciadamente Nos volvemos Tan indiferentes Que a veces Somos cómplices Y como dice Un refrán Tanto peca El que mata La vaca Como el que Le agarra La pata Yo no hago nada Precisamente Porque no haces nada Y eres indiferente Al pecado Eres indiferente A tu propio pecado Lo vas a hacer más Ante el pecado De los demás Reconocer La presencia De Cristo En nuestras vidas Y las maravillas Que ha hecho Te hace sensible A todo Va a ser más doloroso Si Pero vas a ser Más pleno Y vas a ser Más consciente Más maduro De tu responsabilidad Como católico Y por eso Vas a poder Decirle a tu hija No Aquí No se hace esto Esta casa Se respeta Y si no quieres A la calle Quieres vivir de esa manera Te amo Porque te amo Te corro Porque no estoy de acuerdo Con lo que estás viviendo No estoy de acuerdo Que vivas De esa manera O sea No podemos ser indiferentes Cuando sabemos Que en el trabajo Un compañero O un patrón O lo que sea Está haciendo tranzas Y tú te quedas callado Es que me van a correr Que me corran Pero estoy haciendo Lo correcto Porque no puedo ser Indiferente A la mentira No puedo ser indiferente Al dolor No puedo ser indiferente Al pecado No puedo ser indiferente Al sufrimiento Ni a la condenación De un alma Cuando Pablo Nos hace descubrir Que lo que él tiene Y él lo decía ayer Que tuvo visiones Dice Y sé de un hombre Está hablando De él mismo Pero no lo dice así Porque está hablando De personas que se jactan Es que yo tengo este don Es que a mí me ha dado esto Yo tengo esta Esta capacidad Yo soy así Yo soy asado Y Pablo dice Yo puedo presumir también Y lo dice Si hace falta presumir Aunque nada se saca con ello Hablaré de las revelaciones Y visiones del Señor Sé de un hombre Que hace 14 años Fue arrebatado al tercer cielo Si fue en el cuerpo O si en el cuerpo No lo sé Dios lo sabe Lo cierto es que ese hombre Fue arrebatado al paraíso Si fue en el cuerpo O si en el cuerpo No lo sé Solo Dios lo sabe Y oyó palabras misteriosas Que el hombre No puede pronunciar De ese hombre Podría yo gloriarme Dice Pablo O sea Puedo decir Se me apareció el ángel Se me apareció Como a veces viene Ay padre ¿Qué significa Que tuve un sueño? Ay padre ¿Qué significa? Pues significa Que te pongas Trucho Y que le eches ganas Es como una llamada ¿Qué significa Que mi papá Me haya dado una nalgada? Pues que te portaste mal ¿Qué significa Que mi papá Me dé un abrazo? Pues que te quiere A veces queremos Buscar cosas raras En algo tan simple Si Dios se está manifestando Despierta Yo estoy contigo Haz lo que tienes que hacer Pero no lo vemos así Y es cuando entonces Dice Pablo De ese hombre Podría gloriarme Pero en cuanto a mí O sea Está hablando De la persona El mismo que tiene Estas visiones Pero va a hablar También de sí mismo Desde otra realidad Dice Si pretendiera Pues gloriarme No sería insensato Diría la pura verdad Pero me abstengo De ello Primero Para que los demás No me tengan Como algo superior A ellos Ay que bonito Soy Que bonito Soy Como me quiero Ah Ah Sin mí me muero Es aquella persona Que se jacta Todo lo que he hecho Por ti Y lo dicen Con esa boca Todo lo que me he sacrificado Ya perdiste Lo hacen los padres Con los hijos ¿Verdad? Lo hace el esposo Con la esposa La esposa Con el esposo Ya perdiste Porque primero No descubriste Que no es algo tuyo Dice Pablo Si pretendiera Pues gloriarme Pero me abstengo De ello No sea que alguien Se forme de mí Una idea superior A lo que ve en mí O lo que me escucha Por eso Para que yo No me llene De soberbia Para que yo No me llene De qué Jeje Llevo en mí Una espina Clavada En mi carne No sabemos exactamente Hay teólogos Que dicen Que era un pecado En la carne Del sexo De la comida Una enfermedad El caso es que Pablo Trae un broncononón En la carne Y dice Llevo una espina Clavada En mi carne Un enviado De Satanás O sea También vean esto Descubrir que Satanás Te va a estar fregando Toda tu vida Ay es que yo le pido A Dios Que no me tienta Entonces sabes Que te equivocaste De planeta Porque aquí estamos Luchando por las almas Deja de vivir En un sueño Irreal De que todo va a ser bonito No nos estamos Partiendo el alma Para ganar las almas Así es que Si tú no quieres Esa es tu decisión Pero en el momento En que te subiste A la barca De la iglesia Tienes que estar Consciente Que estamos Luchando Por tu alma Y el alma De tu familia Para que no nos Hagamos tarugos Dice Para que yo no me llene De soberbia Por la sublimidad De las revelaciones Que he tenido Llevo una espina Clavada en mi carne Un enviado De Satanás Que me abofetea Para humillarme O sea Imagínense Se me apareció Jesús Y soy un hijo De mi madre O sea Como tú Que aparentemente Y eres de lo peor Eres un O sea Toma conciencia De sus miserias Esa sensibilidad De tener una Manifestación divina En lugar La persona Que no es humilde Se sube Y dice Yo soy perfecto Yo estoy bien Pero la persona Que descubre Todo esto Se abaja Y dice Soy un pecador Y todo lo bueno Que Dios me ha dado Viene de él Yo no soy nada Dice Me abofetea Para humillarme Tres veces Le he pedido Al Señor Que me libre De esto ¿Cuántas veces Le has pedido Al Señor Que te libre De tu suegra? Que te libre De esa enfermedad Que te libre De esa vecina Que te libre De ese problema Que te libre De esta situación ¿Y qué es lo que Le dice el Señor A Pablo Después de que Ha crecido Inmadurado Y le dice Pero el Señor Me ha respondido Te basta Mi gracia ¿Te basta qué? O sea Mi presencia Para que tú puedas Dar lo mejor de ti A pesar de lo que Estás padeciendo Tener sensibilidad Espiritual De las miserias Del otro Es un don Tener sensibilidad De tus propias Miserias y pecados También es un don Y no lo digo Para aquellos Que son escrupulosos Que todo lo ven mal O que se están Confesando siempre Del mismo pecado O que no se perdonan Cuando Dios Ya los perdonó Eso es escrupulosismo Eso es negar La acción del Espíritu Santo Estoy hablando Con una persona Madura Responsable Que sabe medir Entre sus miserias Sin caer en la Desesperación Y en el escrupulosismo Ni tampoco en el relativismo De No pasa nada Eso ya cambió La iglesia ya cambió Hay que cambiar la moral Hay que cambiarlo todo No Te basta mi gracia Porque mi poder Se manifiesta En la debilidad Fíjense Yo reconozco Que soy un desgraciado Pecador Y lo bueno Que yo veo Que Dios hace A través de mí Yo descubro Que es En mi debilidad En mis carencias En mis miserias Que Dios hace Cosas maravillosas ¿Para qué? Para que no piense Que soy yo Para que yo descubra Que a pesar De esas miserias Dios está Conmigo O sea Para que se manifieste Dice Te basta mi gracia Porque mi poder Se manifiesta En la debilidad Por eso Que te apremia A ti Que te mueve El amor de Cristo O el amor A ti mismo El amor A la carne A la seguridad Económica Al placer Al dinero O el amor Por las almas Que es lo que te mueve A ti Y probablemente Tal vez sea La primera vez Que tomemos Conciencia De estas tormentas De una manera Diferente Preparémonos Para las tormentas ¿Vienen más? Siempre Si ustedes Ven la historia Siempre ha habido Tormentas Guerras mundiales Revoluciones Persecuciones Mentiras Régimenes Tiránicos Totalitarios Vean lo que está Pasando en Cuba Vean lo que está Pasando en Venezuela Mis hermanos Cubanos Tienen más de 50 años Con una tormenta ¿Y saben qué? Siguen firmes Siguen firmes Confiando en Dios Lo único Que los sostiene Es su fe En muchos En otros No sé Pero los que yo Conozco Lo que los sostiene Es su fe Han perdido Todo Han perdido Dignidad Han perdido Familia Han perdido Trabajo Viven Miserablemente Pero no han perdido Esa confianza En Dios Y saben que Tardo o temprano Esa tormenta Pasará A lo mejor No les toca a ellos A lo mejor Van a morir En la tormenta Pero saben Con quien están La pregunta es Tú sabes Verdaderamente Con quien estás En la barca Durante tus tormentas Si no Abre los ojos No permitas Que el miedo No permitas Que el pecado No permitas Que el mundo Y la carne Te robe esta conciencia Y nos lleve A ser cobardes Obedece a Dios Súbete a la barca De la fe De la iglesia Y déjate guiar Papás Hombres Necesitamos Hombres Que sepan Enfrentar tormentas No detrás Del alcohol No detrás De la droga No detrás De un televisor Perdiendo El día Hay como Parásitos Cuando realmente Necesitamos Hombres Que enseñen A los demás A sus hijos A sus yernos A sus nueras A sus nietos Como se enfrentan Las tormentas Y las que nos falten Vamos a hacer Un momento De silencio Que es lo que El Señor Te ha dicho Hoy a ti Desde esta palabra Cuantas tormentas Has salido Victorioso Y cuantas Has reconocido Que es el Señor Quien calma La tempestad Cuantas tormentas Has buscado Salirte Te aventaste De la barca Y por eso Acudiste Esa brujería Por eso Te confiaste Más en el trabajo En la salud En el dinero O en alguna persona Y después Te empezaste A ahogar Deja que sea El Señor Que te hable Y te pregunte ¿Por qué Tienes miedo? ¿Por qué Te acobardas? ¿No tienes fe? ¿No tienes Confianza Después de que Yo te creé Que yo te di La existencia? ¿Que te he salvado A través de los Sacramentos? ¿Que te he puesto Personas maravillosas A lo largo De tu vida? ¿Que veces Te he sanado? ¿Te he liberado? ¿No tienes fe? ¿De que Me hice hombre Para enseñarte Cómo ser ser humano? ¿Cómo enfrentar Las tormentas? Incluso Cómo enfrentar La muerte ¿Qué te está diciendo A ti Hombre, mujer Esposo, esposa Padre, madre Joven Soltero Casado Abandonado Viuda O viuda Sano Enfermo A lo mejor A lo mejor No estás en tormenta O a lo mejor Estás en una Gran tormenta En tu vida ¿Que te está Diciendo a ti? ¿Y a que te invita? Lo primero Es A obedecer Empieza a obedecer Lo que Dios te pide Súbete a la barca Conoce tu fe Conoce Tus sacramentos conoce la palabra de Dios, súbete, obedece, porque ahora las vas a enfrentar desde este poder maravilloso que tiene Jesús para calmar la tormenta y la tempestad o para saber entregar la vida si es necesario para que otros puedan seguir adelante. En silencio unos momentos. Y así como estamos al cerrar nuestros ojos, vamos a dar gracias a Dios por todas esas tormentas por las que hemos pasado. Y lo más triste, pedir perdón, porque atribuimos a nosotros mismos o a otros que la tormenta haya pasado. Y no nos hemos dado cuenta que si hubo personas o tú tuviste la capacidad de salir adelante es porque es Cristo quien te ha dado todo. Es Cristo quien te ha bendecido, quien te ha rescatado, quien te ha dado una inteligencia, unos brazos, unas piernas, una fortaleza. Cristo nunca te ha abandonado, aunque tú lo hayas ignorado. Pide perdón por todas las veces que hemos renegado de Dios, que incluso hemos dicho cosas peores que los apóstoles. ¿Dónde estás? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que tú hagas, que tú permitas? ¿Con qué soberbia nos hemos comportado? Pidámosle perdón a todas las personas que vienen detrás de nosotros, que han sido compañeros de viaje y que con nuestra inmadurez los hemos llevado a caer ellos también en esa desesperación, en ese pánico. Los hemos llevado a que caigan en la falsa confianza en el mundo, en la carne, en el demonio. Porque tal vez nosotros mismos acudimos o nos enseñaron que a través de la tranza, a través de la apariencia, del placer, del poder, de la fama, de las cosas materiales, me va a ir mejor. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado si tuviera dinero sería feliz? Si tuviera esto, las cosas serían diferentes. Te estás bajando de la barca de Cristo para subirte a otras barcas donde Él no está. Le hemos dado la espalda y hemos llevado a otros a darle la espalda. Porque no hemos sabido enseñarles, como cristianos, como católicos, cómo se enfrentan las tormentas, cómo se abandona uno en esa obediencia y en esa confianza a Dios. Pídele perdón a tus padres. Pídele perdón a tus hermanos. Pídele perdón a tus abuelos, tíos y primos. Pídele perdón en el nombre de Jesús a esos amigos que no supiste cómo ayudarles a enfrentar la tormenta y les diste puertas falsas, soluciones como el aborto. Qué fácil es decir, aborta. Qué fácil es decir, drogate, es alcoholízate. Qué fácil es, déjate llevar por lo que sientes si tú tienes ese deseo. Los hemos arrebatado, los hemos tirado de esa barca, que es la iglesia, que es la fe en Cristo. Pídele perdón a tu pareja. Porque tú has sido muchas veces quien ha iniciado la tormenta. Con tu machismo, con tu feminismo, con tus vicios, con tus chismes, con tu soberbia, con tu incapacidad de entender la miseria de tu pareja. Donde a veces te pones como inmaculado, inmaculada y se te olvida tus miserias. Se te pierde la sensibilidad de que así como tu pareja ha fallado, tú también has fallado. Y más grande, porque a lo mejor tu pareja te falló a ti y no tiene conciencia de Dios. Pero tú le fallaste a Dios también y es más grande la falta. Pide perdón a la persona que más has traicionado. Perdónate a ti mismo. Perdónate por dudar. Perdónate por abandonar la barca. Y subirte a otras barcas. Que lo único que han hecho es hacerte inseguro, temeroso. Quererte fortalecer con cosas temporales. Y deja que el Señor tome en estos momentos esa tormenta que estás pasando. Los que están enfermos. Los que están pasando por una crisis existencial. Los que están pasando por una crisis de salud. Por los que están siendo perseguidos por hacer lo correcto. Esas tormentas a las cuales a lo mejor tú te metiste por tu pecado. Y que ahora ya no sabes cómo salir. Perdiste tu matrimonio por tus vicios o por tus infidelidades. Perdiste tu trabajo por haber robado. Son tantas las tormentas por las cuales podemos estar pasando. Solamente deja que Jesús descanse en esa barca. Deja que Jesús te diga lo que tienes que hacer. Confiar en Él y obedecerlo. A lo mejor vas a tener que atravesar esa tormenta por mucho tiempo. O a lo mejor el Señor la calme. La pregunta es, ¿confías en Él? ¿Cómo para dejarte guiar en medio de una tormenta? Deja que el Señor sane la tormenta de tu cuerpo. Si es su voluntad hoy el Señor va a aplacar. Esa tempestad del cáncer. Esa tempestad de este virus que está ocasionando tanto miedo. Esta tempestad de esas enfermedades crónicas. De ese accidente que has tenido. El Señor está ahí en la barca contigo. No te ha dejado. Solo te pide, no te dejes vencer por el miedo. No te aferres a que se solucione. ¿Cuándo y cómo y por qué tú quieres? Confía en mí. Hay cosas que sí serán sanadas y purificadas. Hay otras que tomarán más tiempo. Y probablemente algunas te acompañarán toda tu vida. Pero confía en mí. Yo estoy contigo en la barca. No dejes de confiar. Y por eso, como sacerdote y pastor, quiero orar por la salud, por esa tormenta que estás pasando. En cada célula, en cada tejido, órgano, aparato o sistema. Tus seres queridos que haces presente en este momento que también están enfermos. Deja que el Señor aplaque esta tormenta, de esta infección, de este cáncer, de esta enfermedad crónica. De esta alteración en la anatomía, en el funcionamiento de tu cuerpo. Para que se manifieste la paz. Para que se manifieste la fuerza de Cristo en ustedes. Y también, todos aquellos que han abandonado la barca de la fe de la iglesia. Y se han subido a la barca de la brujería, la lechicería, la magia, el espiritismo, el espiritualismo. La evocación de muertos, las limpias, la guija, la mazonería, el gnosticismo. Reiki, todas esas cosas que son opuestas a la fe. Reprendemos, quemamos esas barcas. Las destruimos en el nombre de Jesús. Y regresamos a la única barca que resiste la tormenta. La de Cristo, la de la iglesia. Y reprendo ato y amordazo a Satanás, a todos sus demonios. A todas sus trampas, a todas sus mentiras. A todas aquellas cadenas que les han puesto. Con esos vicios, con esas tentaciones, con esas actitudes. Y los declaro libres y sanos. Para que sepamos navegar en cualquier mar. En el mar, acompañados de Cristo y de mi Madre Santísima. Yo los bendigo y los declaro libres y sanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie. Vamos a hacer juntos nuestra profesión diciendo. Creo en un solo Dios. Padre todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo. Hijo único de Dios. Nacido del Padre. Antes de todos los siglos. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre. Por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo. Se encarnó de María la Virgen. Y se hizo hombre. Y por nuestra causa. Fue crucificado. En tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día. Según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria. Para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo. Señor y dador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo. Para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos. Y la vida del mundo futuro. Amén. Pongan sus manos para bendecir sus trabajos. Señor derrama tu gracia y tu bendición en estas manos. Para que tu divina providencia. Se extienda en cada instante y momento. Para que nunca nos falte. Casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte. El Santísimo Sacrame. Los que gusten hacer su ofrenda pasen. Los demás tomen asiento.